Hello everybody, English teacher Sandra Costa. Este video es básicamente para cubrir la temática que vimos el día de hoy, 26 de abril, dado las problemáticas que tuvimos con la plataforma de Teams. Entonces, para las personas que pronto no pudieron estar o tienen dudas con las actividades del día o necesitan repasar algún concepto, pues la idea de este video es hacer como SR Report Days. Entonces, se mencionaron varias cosas. La primera, pues en cuanto a Duolingo, para las personas que quieran trabajar con la plataforma, una de las cosas pues será básicamente pues que se pusieran al día. Si se comprometen a inscribirse a Duolingo, es importante que realicen las actividades porque la idea es aprovechar la plataforma. Si no, pues de todas maneras ustedes van a seguir siendo evaluados con las actividades que se hacen en clase. ¿Listo? Que se trabajó en esa hora de clase que vimos el día 26. La primera fue el video que se llama Spellbound, que básicamente trabaja con una niña que está escribiendo en un diario y está mostrando pues una serie de acciones. Entonces, vamos a mostrarlo aquí rápidamente y vamos mostrando de una vez el ejercicio que se trabajó. Listo, le damos Start. Recordemos que significa encantado, hechizado. Ok, el ejercicio básicamente lo que hace es practicar el verb to be. Entonces, se les va a dejar una variación para que ustedes lo hagan a modo de práctica. Entonces, yo lo dejo como opcional, lo ideal sería que lo hiciera. Bueno, pero si no, pues igual, no había problema. Entonces, the girls are happy. Entonces, la idea es que ustedes recuerden lo que vean en el video y la descripción de la imagen, pues les dejo a ustedes pistas de cómo completar con el verb to be. ¿Listo? Entonces, en este caso, como hablamos de niñas, plural, entonces vamos con are. Entonces, acá la historia de Sunny y Rachel. Rachel es la niña de gafitas y Sunny es la hermana. Entonces, ve que todos los trofeos que tiene la hermana mayor se llama Sunny y ella recibe unos de consolación. Dice, you tried, quiere decir que intentó y no logró en primer lugar. Entonces, ella se siente frustrada. Entonces, por esa razón, the girl is sad. Ella es sadist. Es una sola niña singular. The girl's name. Entonces, acá hay que recordar, hacer énfasis en qué. Una cosa es que yo vea esa comillita y la S como el verbo to be y la otra es que sea como posesión. Entonces, hay que recordar que en este caso, si me están exigiendo llenar con to be, esa comillita S me está indicando que es posesión. El diario de René. Y acá el nombre de la niña es. Entonces, the girl's name, porque es ella solita, y es René. Entonces, René se siente muy frustrada, ¿cierto? Y no quiere, no quiere nada que tenga que ver con su hermana. Se siente que la sobrepasa. Entonces, René is mad with her sister. Está enojada. Recuerden que mad significa loco, o sea, también muy de margen. Entonces, con ese odio que ella tiene, generó como esta. Es como una forma gráfica de mostrar ese odio que ella tiene por armar. Entonces, salieron unos monstruos. Y ella is scared. René is scared. ¿Qué? Tenemos two monsters in this moment, en ese momento, ¿cierto? Entonces, están haciendo la descripción. What color are the monsters? The monsters are black, porque son dos, plural. En este caso ya son tres. ¿Qué? 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 Ahí llegó la hermanita. Y se ve que ella is happy. Sunny is happy. Que es una sola. Los monstruos empiezan a decir, ¿quién van a matar? ¿Quién os han? Ya son más. ¿Qué? ¿Qué? Entonces, ella intenta como reprimirlos y acabarlos, pero no fue. Y monsters are strong. Son varios, ¿no? Entonces, son fuertes. Entonces, se unieron todos y se formó uno más grande. Renee is really scared. Ahora ya cuando vio que había uno más grande, she got scared. Se asustó. Y el monstruo, entonces, la empuja y la agrede. Entonces, Renee is hard. Como es solo Renee, es una sola singular. ¡Suscríbete al canal! Entonces, ella empieza a ver que es mejor perdonar a la hermana. Entonces, cuando ella entra, ve todo el desorden que le había pasado a la hermana. Entonces, Sunny is surprised. Ya está su tono. Entonces, en ese momento, ella se da cuenta que se equivocó. Y ella está arrepentida. Está arrepentida. Y lo sé. Entonces, ya después de todo ese malentendido, Sunny and Renee are happy now. Listo. Entonces, ese era el ejercicio para hacer el recorderis también, el verb to be. Listo. Listo. Ahora vamos con una segunda parte. Se refiere, pues, a recordar toda esa forma del verb to be. Entonces, yo por acá, tenemos esta parte. Yo voy a adelantarla, precisamente para evitar el sonido. Entonces, una cosa que hay que tener en clara es que podemos encontrar la forma larga o la forma corta de ese verb to be. Entonces, la forma larga, que es donde nosotros estamos viendo a mano izquierda, es la que utilizamos para escribir generalmente. Ustedes la van a encontrar en diálogos, escritos, historias, ¿sí? En el texto. La que está del lado derecho, generalmente se la van a encontrar en canciones, en conversaciones, películas, ¿sí? Que es la informal. Entonces, ambas formas son correctas, pero se utilizan según el contexto de la situación. Pero yo tengo que aprender a diferenciar cuando tengo que hablar formal e informal, ¿sí? Es una forma de graduar también el mensaje que nos vaya al lenguaje, ¿sí? Entonces, por eso aquí aparece completo y aquí con una contracción, porque yo hablo, tiendo a hablar más rápido de lo que escribo. Entonces, I am, se vuelve am. You are, se vuelve you are. He is, his. She is, she's. It is, it's. We are. We are. You are, you are. They are, they are. ¿Sí? Entonces, es importante tener en cuenta eso. Recordemos que cuando hablamos de nosotros mismos, am, va con am. Si hablamos del singular, cualquier persona va con is y los plurales van con a. ¿Listo? Vamos a adelantar acá. Entonces, ya cuando queremos ya trabajar de la afirmativa a la negativa, lo que tenemos que tener en claro es que ya empezamos a añadir el not. Entonces, vamos a saltar a esa parte. I am, she is, you are, they are not. Entonces, lo mismo. Tenemos una forma larga y una forma corta, que es la forma formal y la manera informal. Entonces, siempre que ustedes vean el apóstrofe, pues va de manera informal generalmente porque están hablando de conversación, de canciones, un contexto que no necesita ser uno muy estricto. En cambio, cuando estamos escribiendo, generalmente se requiere la forma larga. Para hacer la negación, simplemente se le añade el not. ¿Listo? Entonces, no hay que olvidar eso. Y cuando se hace la contracción, se unen las dos palabras que están aquí en azul y se elide la o. La única que no une esas dos palabras es la de I am, porque la contracción se hace con I'm not. ¿Listo? Entonces, con la pronunciación, I am not, I'm not, you are not, you aren't, he's not, he isn't, she's not, she isn't, he is not, he isn't, we are not, we aren't, you are not, you aren't, and they are not, they aren't. ¿Listo? Ahora vamos con la pregunta. Vamos a ver algunos ejemplos. La particularidad de la pregunta, en todos los tiempos, es que se intercambia el auxiliar, o sea, en este caso la am, y si la se pone en primer lugar y lo es el sujeto. Am I your best friend? Yes, you are. ¿Soy tu mejor amigo? Sí, lo eres. Entonces, de acuerdo a como yo pregunto, debo responder. Acá cambia, pues porque la perspectiva es diferente. Entonces, lo estoy preguntando a mí mismo, pero entonces esta persona, o sea, Bart, tiene que responder sobre él. No puede seguir hablando de Bart, porque están preguntando sobre mí. Por eso es que cambia. ¿Listo? Are you my teacher? Yes, I am. ¿Eres tú mi profe? Sí, lo soy. ¿Is she your mom? No, she isn't. Entonces, ¿ella es tu mamá? No, ella no es. Entonces, dependiendo de la pregunta, va la respuesta, para que tenga un sentido lógico. Entonces, vamos a ver la pregunta. Am I? Are you? Entonces, en este caso, ¿cómo es? Yes, I am. Yes, you are. No, I'm not. No, you aren't. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a como yo haga la pregunta, va la respuesta. Entonces, intercambio. Is he? Is she? It is. Entonces, es lo mismo. Bueno, yes, puedo usar he, she o it, dependiendo de la persona a la que estoy preguntando. Y va con el is. Para negar, no, he, she, it isn't. Y con los plurales, are we, are you, are they? Y la respuesta, que no me devuelvo. Y la respuesta va con la misma estructura. Lo que cambia es la persona y pues solamente se lleva is or. Entonces, hay que estar muy observantes de lo que ustedes van a escribir. ¿Listo? Si ustedes observan con cuidado, no van a tener dificultades. Hay que estar muy alertas. Vamos a ver ahora unos ejemplos. Acá tenemos a Selma. Creo que es Selma, ¿no? Entonces, él está diciendo, she, my mother. Entonces, ella obviamente no es la mamá. Es de uncle. Entonces, yo no puedo usar am porque no estoy hablando de él mismo. Me are porque es una sola persona. Puede ser is, pero que tengo que negar. Entonces, tampoco me decir. Entonces, por ende, escojo isn't. Porque estoy diciendo que ella no es mi mamá. Acá, I, como está hablando del mismo, I am American. ¿Listo? La siguiente, Bart is my friend. Porque está hablando de Bart. Y es afirmativa. Porque sí es el amén. Acá, está diciendo una característica física. Tall es alto. Y aquí está diciendo que él es bajito. Entonces, si él es bajito, no puede ser alto. Entonces, tiene que hacer una negación. I am not tall. I am short. Acá, como es plural, y no estamos negando. We are friends. ¿Listo? Acá, they are American. Ellos no son españoles. Son americanos. Entonces, they are. Si yo digo they are, no puede ser. Porque estoy diciendo que son de Estados Unidos. They are Spanish. ¿Listo? Entonces, hay que tener muy presente cada vez que hagamos un ejercicio. Leer lo completo y tratar de deducir a qué se refiere. Porque todas las denunciadas o las frases que decimos o las ideas van dentro de un contexto. Entonces, gramaticalmente pueden funcionar. Pero en otros casos puede que no. ¿Sí? Entonces, yo tengo que primero ubicarme en una situación. Acá, obviamente, se trata de dar la frase lo más explícita posible para que ustedes puedan deducir lo que se tiene que responder o lo más lógico. Pero dentro de una conversación, yo siempre tengo que estar pendiente de lo que me están diciendo. Lo que pasa es lo mismo en español. Entonces, es importante que eso lo tengamos claro. La tarea de la semana. ¿Cuál es? Bueno, vamos aquí. Lo vamos a ubicar aquí en el Teams de... Para poder hacer la actividad. Entonces, vamos a buscarlo desde el equipo. Y aquí está el equipo de 6-3. ¿Sí? Volvemos, salimos. Volvemos, ingresamos. En publicaciones, ustedes empiezan a buscar acá. Y nos sale tanto la tarea de la profe Yolima como la mía. Entonces, está la última, que es Family Life Part 2. Le damos ver tarea. Obviamente, a mí me va a salir la lista del curso. Pues, que es el rol del profe. Pero a ustedes les va a salir algo así. Entonces, ustedes aquí van a encontrar las tres partes. Pues, se dejaron tres partes. Pues, obviamente, no aplica para todos. En el number one, la idea es que puedan hacer el ejercicio en práctica. Picando, pues, en el enlace, que es el mismo video que vimos ahorita en la grabación. La idea es que ustedes ingresen. Y aquí hay otro tipo de preguntas. Entonces, ustedes pueden ir resolviendo. Aquí dice, Entonces, las personas que vayan a hacer este ejercicio, pues, yo les comentaba que era opcional. Les sugiero que creen una sesión acá. Listo. Y especifiquen que son estudiantes. Entonces, aquí ustedes van resolviendo. Y la tarea, pues, me va a llegar a mí. Listo. Entonces, yo voy a estar revisando eso, pues, el viernes. Entonces, para que lo vayan resolviendo los que, pues, obviamente, quieran. Es una opcional. Y la idea es que tengan una notita extra. Bueno, vamos a devolvernos. Vamos a ver si me deja devolver. Por acá. Sí, efectivamente. Listo. El número 2 es básicamente, pues, el desarrollo de las actividades del libro. Son la página 32 y 33. Eso es lo que nos está indicando. Entonces, ustedes que hacen, bajan por acá. Pican Family Life Part 2. Y el otro archivo que está es el audio del último punto. Entonces, aquí ustedes pican y les va a abrir las dos páginas. Entonces, yo me voy a agrandar para poder ver. Son cinco puntos. El primer punto es un árbol genealógico. Obviamente, hay que aclarar que no todos los árboles genealógicos van a ser iguales. Cada familia tiene sus particularidades. Entonces, si la familia de ustedes, de alguna de ustedes es abuelita y nietos, perfecto. Entonces, ustedes lo grafican de esa manera. Si son mamá y los hijos, bien, papá y hijos, no hay problema. Lo que me interesa es que me escriban o me hagan la gráfica referente a sus miembros de la familia más cercana. Entonces, no hay necesidad de que hagan un dibujo súper guau, ¿no? Sino que sea el nombre, la edad y la ocupación de sus familiares. ¿Listo? Lo que le interesa es hacernos preguntas sobre nuestros árboles genealógicos. Ese sería el number six. Pueden tomar como ejemplo este que está acá. O sea, acá se pone un típico árbol genealógico, ¿sí? Generalmente se habla de la mamá y el papá, ¿sí? Y, pues, obviamente el hijo. Y cada papá tiene sus propios papás y así sucesivamente. Entonces, se hace lo más fiel posible. Pero el caso de ahorita, pues, es explicarlo como los más cercanos para no extendernos porque hay familias súper inmensas y hay otras muy pequeñas. Entonces, pues, por lo menos a la del círculo más cercano. Ese sería el number six. En el number seven es leer las frases o las palabras que son aquí y hacer el match, o sea, conectarlas con estas imágenes. Entonces, van a decir, ¿a qué sentimiento hace referencia cada uno de estos? Entonces, ¿cuál de estos es happy, feliz, sad, triste, bored, aburrido, tired, cansado, excited, emocionado, hungry, hambrientos? Entonces, van a decir, ¿con cuál imagen va mejor cada palabra? Entonces, sería el number seven. En el number eight dice, take photos or draw pictures of your family and friends. Tell a partner about how they are feeling. O sea, dice, tome fotos o haga imágenes o dibujos de su familia y amigos. Acá solamente voy a requerir una imagen, puede ser una foto o un dibujo. Y hacer la descripción de esa imagen. Acá está el ejemplo. This is my friend. Her name is Lorena. In this picture, sad. Entonces, acá dicen, esta persona es mi amiga. Su nombre es Lorena. Y en esta imagen ella está triste. Ese es un ejemplo. Pero usted puede escoger la imagen que quiera. O hacer el dibujo que quiera. Y hacer la descripción. Solo de uno. Ese es el caso cuando sea una mujer. Cuando su nombre, pues, se usa his. This is my brother. His name is Raúl. In this picture, he's happy. Este es mi hermano. Su nombre es Raúl. Pero, fíjense que her es diferente a his. Her es para mujer y his para hombre. Listo. Y aquí también. Recuerden que el he y el she va cambiando según el género de la persona. ¿No? Género biológico. Entonces, aquí es una imagen y de escribir. En el number one de la página 33. La página 33. Es básicamente leer el texto. Es ese parrafito cóctico que hay allí. Acerca de un equipo de voleibol. Y de acuerdo a eso, ustedes van a completar el cuadro que está a mano derecha. Entonces, dice. Read the Kansas School Newspaper article about the volleyball team. Complete the chart. Entonces, la idea es que ustedes lean el artículo acerca del equipo de voleibol y completemos acá. Están hablando de tres personas y nos dicen qué posición ocupan en el equipo de voleibol y características físicas. Entonces, acá simplemente nos están describiendo quién es el capitán, quién es el libero y quién es el entrenador de la entrenadora. En este caso es una señora. Entonces, ustedes me dicen cómo se llaman cada uno, qué posición tienen dentro del equipo y cómo son físicamente. Según el texto. ¿Listo? Entonces, ese sería el ejercicio de la number one de este punto de la página 33. Terminaríamos con el number two. Que es un ejercicio de escucha y de lectura. Entonces, este ejercicio básicamente es que ustedes, la propuesta es que vayan escuchando y vayan leyendo al mismo tiempo. De acuerdo a lo que lean, ustedes me van a decir cómo se llaman cada una de estas personas. ¿Sí? Entonces, cuál es Harry Jones, cuál de ellos es William Blunt, cuál es Neil Patrick y cuál es George Samir. Entonces, están describiéndolos si son altos, bajos, cómo tienen el cabello, qué si largo, corto, qué si es liso, crespo, de qué color, ¿no? Y pues, de qué color son los ojos. Entonces, la idea es que ustedes hagan ese ejercicio de lectura y escucha y me digan cómo se llaman cada uno de ellos. Ese sería básicamente el ejercicio de la tarea de esta semana, ¿listo? Entonces, cuando ustedes finalicen, acá me anexan, por favor, su actividad en la parte de abajo. Eso sería básicamente la tarea. Los que están inscritos en Rolingo, entonces, por favor, desarrollen la actividad de la unidad de cafetería. Si no la han hecho, si la han hicieron, pues ya no hay problema. Pero recuerden que esta parte es opcional. La idea es aprovechar la plataforma. Si ustedes no se inscriben, pues listo, no hay problema. Pero si se inscriben, ojalá hagan el esfuerzo para poder ir tomando más hábitos con el ejercicio. ¿Listo? Bueno, eso sería todo por ahora. Cualquier duda nos estamos comunicando en el interno aquí por Teams. Cualquier duda, cualquier inquietud, porque sugerencia estaré pendiente. Les agradezco su atención y su asistencia a la clase del día de los que estuvieran. Los que no, por favor, pónganse allí y quedamos en contacto. Gracias. Gracias. Gracias.